¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en JM Tech. Una imagen revela el diseño del Samsung Galaxy S11 Plus. ¡Comenzamos! El conocido filtrador tecnológico Ice Universe comparte una imagen que muestra el diseño del Galaxy S11 Plus. Obviamente no vamos a saber la realidad hasta que Samsung anuncie el teléfono. Según la imagen, el Samsung Galaxy S11 Plus tendrá tres cámaras posicionadas verticalmente. Se espera que también estas cámaras estén acompañadas por un flash LED y también por otra cámara 3D con la tecnología TUF. De acuerdo con la fotografía, el nuevo smartphone vendrá en un color blanco. Obviamente se espera que haya más colores en la gama. Si queréis estar informados de todo lo que surja sobre el Galaxy S11, no olvidéis suscribiros a JM Tech. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!